El Reino Unido se adentra desde este viernes en el mundo de aduanas y fronteras que le espera tras su salida de la Unión Europea, aunque la inactividad propia del Año Nuevo y las precauciones de empresas y viajeros hicieron que el tránsito discurriese en un plácido sopor. Para muchos como la española María Soneira, quien desde hace ocho años vive en Southampton, la nueva situación generaba intranquilidad ante el temor de que la falta de cualquier papel les impidiese llegar a casa. Nos sabíamos si nos íbamos a tener que poner un sello en el pasaporte o si teníamos que demostrar algo, entonces vinimos con todo impreso por si acaso, para al menos poder enseñar y luego a ver qué pasaba, pero sin ningún problema y nadie nos pidió nada. Al igual que ella, miles de europeos regresaban hoy inquietos al país que los recibió cuando todavía podían instalarse en él sin necesidad de un visado. El precipitado acuerdo con la Unión Europea para definir la relación post-Brexit que fue zanjado hace apenas una semana hizo que las dudas asaltasen a los viajeros, aunque al final la jornada discurrió plácidamente. La plétora de papeleo y trámites burocráticos que le espera a los transportistas en la nueva era tampoco afectó en su primer día el tránsito por Dover, principal puerto de entrada y salida de mercancías entre el continente y el Reino Unido. La hacienda británica calcula que los ajustes a esta nueva situación añadirán 7.000 millones de libras más de 7.800 millones de euros a los costes de hacer negocios con la Unión Europea. Pese a ello, un acuerdo para eximir durante un año de las declaraciones de origen a los productos que cruzan la aduana debería contribuir a hacer más fluidos los intercambios comerciales, especialmente en el sector de la automoción, donde las cadenas de producción están prácticamente imbricadas.